Bueno Matías, estamos acá en el Polideportivo, la última vez que estuvimos vino el Ministro de Desarrollo Social, había traído un importante aporte, no estaba absolutamente nada hecho, pero ya prácticamente cuatro paneles concretados de lo que es este playón que habían ustedes puesto a consideración de la comunidad. Sí, la idea de este playón para nosotros surge ya de mucho tiempo atrás, porque la realidad es que el hormigón con el que se utilizó ahora que se está haciendo el playón, nosotros lo habíamos comprado y pagado a mediados del 2016 para hacer esta obra, lo que pasa que bueno, lo que nos quedaba de presupuesto para el 2016 y bueno, todo el 2017 no contábamos con los fondos para la mano de obra. Bueno, como vos decías, con la visita del Ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez, bueno, hizo un aporte importante, una ayuda importante para iniciar esta obra y poder concretar así o contratar la mano de obra, bueno, en el cual se llamó a licitación como corresponde, con los tiempos prudenciales y bueno, ya tenemos prácticamente creo que el 50% del playón hecho. La idea de esto es, bueno, acá, bueno, obviamente que ahora hay que dejar asentar, terminar todo y dejar asentar, después bueno, va a ser una cancha de básquet, van a ser dos canchas de volei, una cancha de handball o fútbol 5, con todos los arquitos y todo el aro, las redes, todo preparado. Y bueno, después obviamente va a faltar el sistema de iluminación, como para que se pueda también hacer algún tipo de práctica nocturna. Así que bueno, trabajando ya prácticamente en el final de la obra, esperemos que si nos deja el tiempo, es muy probable que esta semana se termine. No sabemos porque, bueno, están pronosticadas algunas lluvias que es muy probable que nos frene y después, bueno, esperar los días para que se asiente la tierra y volver a ponerse a trabajar. Esto va a quedar muy bien porque está todo pintado, van a estar demarcadas todas las canchas, o sea que va a tener otra vista el poli y va a tener otra posibilidad también para las prácticas de los distintos juegos. Los Santa Fe, bueno, las escuelas, la sociedad definitiva, le da un poco mucho más valor a lo que es actualmente. Sí, sí, aparte la idea de esto es, bueno, una vez que se termine, que ya esté el hormigón en condiciones para seguir trabajando en todos los accesorios. La idea es también darle una renovación un poco a todo lo que es el predio, de pintura, de acomodar los juegos, bueno, el quincho allá, digamos, los baños, los vestuarios, acomodar un poco, una acomodación de todo el predio, ¿no? La idea es esa, así que, bueno, lo único que queremos es esperar que se termine esto para, bueno, después poder trabajar más cómodo. Y, bueno, obviamente que va a haber que reparar todo lo que es la pista y todo lo que son las zonas aledañas, porque, bueno, los camiones estos de hormigón vienen con un peso considerable y, bueno, obviamente que marcaron la pista y, bueno, se marcó acá al costado del playón, pero, bueno, no quedaba otra que hacerlo de esa manera. Bueno, estamos muy cerca también del Fonavi, donde la calle intermedia, donde está la plaza de Eros de Malvinas, también le hicieron una pavimentación de asfalto, aprovechando las máquinas que estaban acá cerca, lo habíamos charlado, pero, bueno, ya prácticamente se ha concretado. Sí, sí, en realidad, bueno, es un carpetín de impermeabilización, no es ni asfalto, ni hormigón, o sea, es un asfalto en frío, un material en frío, pero es un carpetín de impermeabilización de la cuadra. Lo que sucedió con eso fue que, como le dimos el predio que estamos alquilando, el galpón que tenemos acá sobre la Ruta 93, a la empresa para trabajar, para instalar su maquinaria, sus casillas, bueno, el material, y desde ahí trabajar toda la Ruta 93, bueno, muy gentilmente la gente de la empresa nos dijo que nos iba a regalar, bueno, este carpetín en alguna cuadra que nosotros decidamos, ¿no? Como es un carpetín muy fino, que, digamos, no andaría bien si hubiese tránsito pesado, empezamos a ver qué cuadra podría ser, y bueno, decidimos hacerlo acá en la cortadita a combatientes de Malvinas, por el hecho de que es una cuadra en el cual no tiene tránsito pesado. Así que, bueno, ya se terminó, eso vinieron un día, lo hicieron, y bueno, creo que quedó muy lindo, quedó cómodo para la gente, y eso, bueno, va a evitar que, bueno, haya barro, que la gente, que los vecinos transiten y que le dé una mejor calidad de vida. Si bien es algo que no es eterno, porque, como te decía, es un carpetín finito, pero, bueno, le va a dar otra durabilidad a la calle, ¿no? Bien. Matías, para cerrar, se está terminando lo que es la ampliación del pavimento frente a la terminal, en lo que es la cuadra que ahora tiene una sola mano, ¿a partir de ahí va a haber algún tipo de estacionamiento definido, una nueva modalidad? Sí, bueno, ese trabajo lo hicimos conjuntamente con el Club Independiente, que, bueno, entre los dos, tanto la comuna como el Club, definimos que sería bueno hacer un estacionamiento a 45 grados, por el hecho de que, bueno, está la terminal, esa cuadra tiene poco estacionamiento, esa cuadra, bueno, hace unos meses atrás era doble mano, que era bastante peligrosa la esquina de... ahí la esquina de la sede, porque, bueno, te venían autos de todos lados, entonces, bueno, se volvió la cuadra como era antes, de una sola mano hasta la terminal, y como, bueno, nosotros hicimos el auditorio, está la terminal, la terminal tiene entradas bastante grandes que ocupan mucho espacio de estacionamiento, y ahora el gimnasio nuevo independiente se iba a necesitar otra modalidad de estacionamiento para que entren más vehículos, ¿no? Así que, bueno, se decidió hacer el estacionamiento a 45 grados en ese sector, y, bueno, lo único que va a hacer, el estacionamiento va a ser marcha atrás, por eso están las líneas puestas al revés, que es como tiene que ser el estacionamiento a 45 grados, ¿no? Así que, bueno, ya también esperando que se seque bien el hormigón para habilitarlo, creo que en los próximos días lo vamos a estar habilitando. Bueno, estamos viviendo momentos de lluvia, o sea, una lluvia muy intensa, en muy pocas horas, ¿cómo funcionaron los canales? ¿Cómo encontraste la realidad del desagote de todo el pueblo a partir de esos 60 y pico milímetros en casi una hora? No, yo creo que, si bien, bueno, se nos complicó en algunos sectores, sin ningún problema, o sea, calles abnegadas nada más, pero sin ningún problema, y yo creo que las respuestas fueron rápidas, o sea, los canales se controlan periódicamente, estamos dando vuelta y retocando donde hay que retocar, en estos momentos, bueno, tenemos la retroexcavadora en reparación, pero creo que todos los canales funcionaron muy, muy bien, bueno, la ayuda de este canal que se hizo acá en el límite con Córdoba, también eso nos beneficia a nosotros, por el hecho de que el agua no viene más para el pueblo, sino que continúa su curso natural, y los canales de desagüe del pueblo, si bien vinieron, se rebalsaron todos, pero el desagote fue rápido, y me parece que no hay ningún problema en ese sentido. ¿Hay planes de canalización en la zona rural? Estamos trabajando en el proyecto del canal Norte Norte 2, y bueno, ya a pedido de, digamos, productores, que ya vinieron también, para empezar a juntarnos con ellos, para el canal Norte Norte 3, eso es lo que estamos en carpeta, ahora el Norte Norte 2 está un poco más avanzado, ya en periodo, ya se hicieron las mediciones, ahora, bueno, empezar a armar el proyecto, y a tener el proyecto, lo están armando, y los productores mismos ya lo están pagando, esto ahora, bueno, queda en el paso de presentarlo en hidráulica de la provincia, para su aprobación final, y después, bueno, ver el método de obra que se va a hacer, y ya vamos a empezar a juntarnos, que calculo que si no se me complica, antes de las fiestas con los del canal Norte Norte 3. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo.